¡Adiós! 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 ... ... ... ... con esperanza pero como vio no vio a mi amor no vio a mi amor no hay vuelo de verdad que no voy a ser igual a la paz en donde los tiempos en donde los tiempos jamás sorprendería vivir sin ti cuando los tiempos en donde los tiempos sean difícil como vio a mi amor en donde los tiempos en donde los tiempos noede en donde los tiempos noede noede